¿Qué pasa gente? Bienvenidos un día más al canal de PauPol hermanos Espero que estéis bien preparado para lo que se viene en el vídeo de hoy A este paso voy a tener que hacer una colaboración con los cazofantasmas Porque me cago en la cona que hay fantasmas por todos lados ¿Quién carajo ha abierto la puerta del inframundo? Pero es que además de fantasmas hay partidas de corazón ¿Qué? Partidas de pecho Y gente cantando ¡Ciencia ficción! Así que si te mola el vídeo déjame un super like que tenemos que llegar hoy a 1500 likes Reto nivel Paquito el chocolatero nivel 54 Pero yo confío en vosotros y sé que lo vais a conseguir Además ya estamos llegando a 10.000 suscriptores Se vio un especial ahí bien sabroso Así que todo el mundo a suscribirse aquí abajo para no perderos ningún vídeo de este calibre Que el 84,1% de los que veis mis vídeos no estáis suscritos ¿Qué? Suscríbete ahora mismo si no quieres que tu tula se convierta en una chirimoya Y síganme en mis redes sociales tanto en Instagram como en Twitter para estar al tanto de todo Así que bueno compañeros viandantes yo no me enrollo más y vamos con el vídeo ¡Ya! Tú sabes que los buenos futbolistas hablan en el campo Los buenos boxeadores hablan en el ring Los buenos amantes hablamos en la cama Vale tío no me embaraces 100% que en su casa estuvo practicando esta frase durante horas Pero te voy a decir una cosa compañero Dime de qué presumes y te diré de qué carece Pero bueno vamos a apodarle como el doctor salchichón Mucho presume pero se come un mojón Por algo ha ido a First Days ¿no? A mí no me gusta lo típico que te quieren la caña de ¡Ay qué guapa eres! No sé qué no sé más Escúchame tengo un espejo en mi casa Me estoy viendo ¿Sabes? No puedo ser creída ni nada Pero Cúbratelo mejor ¿sabes? No sé Insúltame Dime algún defecto mío Yo qué sé ¿Qué cojones? ¿Pero qué está pasando hoy? Insúltame Dime que tengo cara de rábano No me digas que soy un sabrosón ¿Cómo me vas a conquistar diciéndome que soy guapo? Llámame caraporcino Hemos entrado en la deep web de Ligar A partir de ahora cuando contestéis una historia de Instagram Tenéis que poner que es un caramierda Exito asegurado Llama la atención siempre O sea a veces voy por la calle y digo Pero si no me he maquillado ¿Por qué la gente me mira luego me acuerdo de que tengo el pelo verde? Un color guapo de cojones Es como el calipo de lima limón Mira yo si me dejo ese pelo En vez de parecer un polo de lima limón Parecería Billy el Elgis ¡Vivan los pelos de colores coño! ¡Wow! 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 ¡Madre mía! ¡Wow! ¡Madre mía! Pero con eso no hagas ¿no? Sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Te portas mal Samuel? ¿Te portas mal Samuel? ¿Tú sabes esta mujer tocando el piano lo que es? Te digo yo lo que es Navajea el piano Ni Freddy Krueger llegó tan lejos Pero lo que yo siempre me he preguntado sobre las chicas Los chicos que llevan estas uñas ¿Cómo se limpian el culo? Esto sí que es un misterio sin resolver Si alguien tiene estas uñas Que se manifieste en los comentarios Y me diga cómo se limpia lo que viene a ser el orto El siempre sucio O de esto que se te cae una moneda al suelo ¿No? Y la tienes que coger ¿Cómo la coges con esas uñas? Si a mí con las manos normales ya me cuesta Imagínate con esas pedazo de navajas Yo me dejo la barba ante niñatas Significa Que yo creo que las niñatas no se fijan en los hombres con barba Así que A veces funciona Muy lógico ¿no? Te pones barba Y te conviertes en el abominable hombre de las nieves Entonces no se te acercan niñatas ni de coña Es una teoría que lleva mucho tiempo pensándola ¿Os lo imagináis ahí en su casa no? Con una pizarra diciendo Venga Barba al cuadrado menos niñata igual a Vivan los barbudos carajo Pero si su teoría os parece una soplapollez Atención a lo que va a decir Yo no puedo tener amigas ¿eh? Te lo digo ¿No? No puedo tener amigas ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque sexualmente soy muy activo ¿No? Y tarde o temprano No sé qué circunstancias Lleve tiempo que me subo por las paredes Y diga oye pues mira Sí Pero vamos a ver ¿Desde cuándo hay Pokémon tipo babuino? Este hombre no puede tener amigas De esto que va a clase Conoce a una chica que le dice Oye me dejas un boli El tío sí y tal no sé qué Pero de repente se transforma en ser marsupial Y se la quiere empotrar Señor tiene un problema Babuinitis aguda En fin Y es que hay personas de este sitio Que es que no entiendo una mierda Qué cojones tienen en la cabeza Es que no me jodas No quieres tener nada de hijos Los niños me gustan cuando no son míos Tenerlos yo Me parece muy mal que no quiera tener hijos ella la verdad O sea un hijo es un descendiente directo de activismo O sea tienes que tener 100% Este es el del otro día ¿no? El que dijo que era de Marte Vengo de Marte y quiero demostrar a mi chica Que vengo de Marte A ver a ver Claro que yo tenía un descendiente alien No habíamos pillado esa consigna ¿eh? Pero yo estoy con esta chavala ¿eh? Mucho mejor tener un perro que un hijo Básicamente porque a tu perro le puedes llamar Firulais Y a tu hijo no Porque si le llamas Firulais a tu hijo Le jodes la existencia En clase le llamarían el Firu O el Firula Ahora se me ha antojado Si tengo un hijo llamarle Firulais Ojo que puede ser buena risa Pero seamos sinceros El mejor nombre para ponerle a un hijo es Ataulfo A mujeres nos callamos del sexo Que es un tema tabú Pero ¿qué pasa con el sexo? Aquí dices Polla y la gente se alarma Tabú no es Lo que pasa es que si digo Esa palabra YouTube me lleva a la cárcel Es una realidad compañera Por eso decimos Tula Trompeta Salchicha extensible El sin hueso Hemos creado aquí un vocabulario subterráneo Para sobrevivir en YouTube Pero ahora vais a ver que esta compañera de los tabús Se va a poner un poco enfadada ¿Qué? Os dejo el... ¿Por qué no sabes? Me vas a poner a... ¿Qué es? Para ver si pago yo ¿Qué está pasando? Que yo pago, hombre Que yo no soy aquí un carácter ¿Ah, me pagas tú? No Ah, cada uno paga los suyos Ah, encima que dices que te voy a poner verde A ver, el chaval se ha hecho un poco el Leo Messi, ¿no? Intento regatear un poco para no pagar la cuenta Pero la chavala se ha convertido en Beckenbauer Y le ha quitado un poco la pelota Pero no entiendo por qué hay tanto mal rollo siempre a la hora de pagar la cuenta Me cago, el acona no llevas quince napos Si es que al final van a tener que hacer first date en el Burger King Hamburguesas de un euro y poco más Pero atención que vamos a pasar con el babuino definitivo Vais a flipar Me adapto a todo Sí que es verdad que soy activo Pero sí es verdad que me da la bañera Como en la lavadora Como en la encimera Como en el sofá Como en la barandilla del portal ¿En la lavadora? ¿Pero esto qué es? Se mete el tío dentro y empieza a girar ¿Os imagináis a este señor metió en la lavadora? Y luego en la barandilla Me ha venido a la cabeza este vídeo ¿En qué cojones estaría pensando ese señor? Una vez en la vida antes de morir hay que hacer eso Es como tirarse en paracaídas Que se va a tirar quien yo te diga Porque con la mala suerte que tengo yo Fijo que el paracaídas no se abre Y hago chocapic Pero a ver pongámonos serios ¿Cuál es el sitio más extraño en el que harías el babuinismo? Os leo en comentarios Pero atención que vamos a pasar con la mayor ruptura del corazón de la historia Voy a ser optimista Y voy a pensar en que sí Que yo creo que me va a decir que sí No lo veo ¿100% descartado? Sí Pobre chaval, eh Del cielo al infierno en segundos Le ha faltado decir Para lo que me queda en el convento me cago dentro Yo si iría a First Days tendría miedo a esto Quedas como un aguafirulo total Pero bueno, siempre hay algo peor Como tomar sopa contenedor Pero pega tu culo a la silla Porque entramos en la fase de canciones Y vas a puto flipar Y es que Capitano va a actuar Porque la cuerpa y el alma son prácticamente lo mismo Independientes, salvajes Pero la cuerpa es piluda Pero mira que bonito este pelo Es que esto es estética Lo otro es depilación ¿Qué acabamos de ver? ¿Está invocando al dios del pelo o qué? Espero que la letra se le haya ocurrido en el momento Porque como lo trajera preparado de casa Tenemos un problema Os lo juro que me ha quitado las ganas de vivir Pero esperad que hay más A mí por ejemplo el rap no me mola Pero este tipo de rap como que sí que me ha gustado Sobre todo me ha parecido muy interesante todo Ha habido bailoteos Vamos, no me jodas Dice que no le va mucho el rap Pero esto le ha gustado ¿Pero qué me estás contando? Pero si parece que esta canción la ha hecho Gargamel Y ha habido bailoteo Spoiler, no era bailoteo Era una invocación El rico rito satánico Pero si no habéis tenido suficiente con esta canción Vamos a pasar con otra que me cago en la cona Me moría de la vergüenza Mucho, 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 mucho No sabía dónde meter ¿Pero qué le ha pasado a Ozuna? Es que ¿en qué momento a la gente que va a First Day le da por cantar? Que no te va a querer más esa persona Porque le cantes una de Romeo Santos A ver, si le cantas una del Far Igual le da una embolia Político favorito A ver, yo te diría que Pedro Sánchez tiene un polvazo Pero... ¿No te lo has visto? ¡Nen! Buah, yo un polvo en la Moncloa, ¿verdad? Cuando, antes de que lleguen todos los diputados y todos Ahí en el... En el palco Tú te pones ahí Pa, pa, pa Y ya está Y te digo yo Que antes del discurso Vas, vamos Contento ¿Pero qué cojones? Nuevo fetiche Hacerlo en la Moncloa Y con Pedro Sánchez Es que de verdad En este país estamos como las maracas A mí me dices Un sitio para hacerlo Y el último que diría sería la Moncloa Y un cementerio Pero bueno, en este programa hemos escuchado cosas peores Como aquella que dijo que le ponían las iglesias Pero bueno, como haya habido tanto perturbado Hoy me apetece acabar con buen sabor de boca Que triunfe el raciocinio Me encanta Y tú Sabrina, ¿tendrías una segunda cita con José? La verdad es que me lo he pasado muy bien Me he puesto muy nerviosa Pero me gustaría ver dónde acaba esto Así que sí Tendría una segunda cita Por fin sale algo bien Es que ya estoy harto de que siempre a uno le manden a casa de su abuela Que no todo es babuinismo y perversión en esta vida Así que bueno gente, hasta aquí el episodio de hoy de First Date Espero que os haya molado Si es así dejadme un super like Que tenemos que llegar a 1500 likes Y no olvides de suscribirte Que el 80% de las personas que veis mis vídeos no estáis suscritas Ya os vale hombre Que hoy vengo a regalaros un aguacate Y síndrome en mis redes sociales Como Instagram, Twitter, cualquiera Cualquiera me vale Pero antes de que termine el vídeo Quiero mandar un saludo a mis amigos De Rotenysincope, Ausiduke, CrisSeñoritaZombie Daniel Robles y Fran Marquez Un saludo para vosotros Sois unos pedazos de grandes Así que bueno gente, Pau Por lo que se despide Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete!